Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de lo que hacen. Renault Alaskan, hecha para lo que hacen. Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cromos, el auto argentino. Renault celebró en diciembre último el primer año de producción y comercialización en nuestro país de la pick-up mediana de una tonelada Alaskan, que se fabrica en la planta de Santa Isabel en la ciudad de Córdoba. El proyecto demandó una inversión de 600 millones de dólares en la planta cordobesa en alianza con Nissan, que también produce la pick-up Frontier en la factoría cordobesa. Alaskan se comercializa con cuatro niveles de equipamiento, ocho versiones, dos opciones de motorización, tracción 4x4 y también dos posibilidades de transmisión, manual o automática. En nuestro caso probamos la versión tope de gama denominada Iconic, con impulsor 2.3 biturbo diésel de 190 caballos, alimentado por una inyección directa Common Rail y caja manual de seis velocidades. El sistema de tracción se comanda desde una selectora manual y se puede optar entre tres modos. El tracción simple, el más utilizado para una conducción relajada en ciudad. El 4H, un off-road moderado en tierra, zonas de piedra o superficies mojadas. Y el 4x4 en baja, full off-road, en lugares con pérdida de tracción, ya sea por barro profundo, nieve o arena seca. Un dato que le puede interesar, si estás pensando en Renault Alaskan como una herramienta de trabajo, es que dispone de una tonelada de carga útil y puede remolcar hasta 3,5 toneladas. En cuanto a diseño, tiene una trompa imponente con una identidad de marca de Renault bien clara y definida. Cuenta con faros con tecnología LED, una parrilla imponente con el rombo bien grande y un paragolpe con insertos cromados. En el lateral, no pierde personalidad y las líneas son armónicas y equipan neumáticos 255-60-16. El portón trasero es clásico, recto y las ópticas traseras copian la forma de las columnas. La barra San Antonio es de diseño elegante y el piso de la caja está revestido en material plástico en esta versión. El interior también ha sido cuidado por los diseñadores. Tiene buena calidad percibida y materiales de calidad con terminaciones prolijas. Las butacas y el volante están revestidos en cuero y la pantalla táctil aparece inserta en el centro de la plancha de abordo. Vale destacar que el asiento del conductor dispone de regulación eléctrica, lo que hace sencillo encontrar una buena posición de manejo, aunque carece de regulación en profundidad del volante. El tablero de instrumentos combina el modo analógico con el digital. El sistema multimedia con pantalla táctil de 8 pulgadas es compatible con Android Auto y Apple CarPlay y navegador satelital incorporado con climatización automática Bisona. En el rubro seguridad está provista de ABS con distribución electrónica de frenado y asistente al frenado de urgencia, control de estabilidad, control de tracción, asistente al arranque en pendiente y diferencial de deslizamiento limitado. En consecuencia, la seguridad pasiva tiene prácticamente todo. En cuanto a prestaciones dinámicas, pudimos comprobar una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 11,3 segundos. En cuanto a consumos, podemos decir que son contenidos. A 100 kilómetros por hora marcó 7,2 litros cada 100 kilómetros, mientras que en el ámbito urbano, esa misma marca subió hasta los 10,8 litros cada 100 kilómetros. La gran diferencia con sus rivales la hace la suspensión independiente Multilink del eje trasero, lo que se traduce en un confort de marcha y control de la picape. Dispone de muy buen nivel de insonorización, aún viajando y con viento lateral fuerte. Finalmente, podemos decir qué es lo que más nos gustó de este Renault Alaskan. Principalmente, su diseño, el motor, el confort de marcha, sus aptitudes off-road y sus prestaciones en general. Mientras que en lo mejorable, podemos mencionar falta de bloqueo de diferencial, solo un one-touch en las ventanillas del conductor y algunos faltantes en confort y seguridad. Por lo demás, tiene todo para jugar en el segmento más competitivo del mercado argentino. Volví a lo esencial. Entrégate al silencio. Contempla la belleza. Disfruta los aromas. Relájate. Sentite en plenitud. Semana Santa. Reencontrate en Villa Carlos Paz.